Filomena Gervis de Contreras, yo nací en Venezuela, nací en Santa Ana del Táchira, tuve 11 hijos, vivo en Cartagena desde hace dos años, no vinimos porque resulta de que falta de medicina, yo no conseguía mi insulina, una insulina especial, pero la única es aquí en España que la hay, en otras partes no la hay. Y entonces, ¿qué hacía? Tuve que buscar la forma de venirme y allá no había atención médica, todo se volvió nada, Venezuela se perdió. Fui enfermera, no llegaba, los atendía, les daba su tratamiento, sus curaciones, nosotros aprendimos allá a curar, a saturar, a trabajar en pabellón de cirugía, a trabajar en salepardos, cuando llegaban los muchachos que están estudiando, uno los ayudaba a formarse. En todas partes del mundo, si la mujer no se cuida, todo mundo la pisotea. Este son las mujeres que se formen, que tengan la nobleza de ellas, das el lujo de que sean ellas, que sean ellas, que sean organizadas, que sean trabajadoras y que se respeten lo que es, la mujer se tiene que hacer respetar. Gracias por ver el video.